De arriba va Belgrano, espera Marinaga, ahí está para meter el centro, va a pegarle Ulises, estamos en 30 del primero 1-1 del partido, el centro de Ulises, arriba, cabezazo Marinaga, gol, 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 ¡GOOOOOOOL! ¡CELESTE! 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 ¡De Belgrano, de Belgrano, de Belgrano! Otro que la tiene pintada en la piedra, la celeste Barinaga ¡El colo Barinaga! ¡Lunes otra vez sobre la ciudad!